Música Música Una hija chibolera al salir de su cacá, me dice su compañera igualdadlo a del mar Una hija chibolera al salir de su cacá, me dice su compañera igualdadlo a del mar Me dice que tanto te lo decía, si no fuera por la nueva, aquí no se amanecía Me dice que sí que sí, me dice que no me dió, me dice que tu marido no te quiere conmigo Música 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 Música